Estaban exiliados los que ahora están exiliados, autoexiliados por su conciencia. Derogatoria de medidas económicas, restauración del Estado de Derecho, defensa de la soberanía internacional, restablecimiento de las libertades, juzgamiento de los represores del pueblo, juzgamiento de los persecutores políticos, juzgamiento de los responsables del derecho de asilo y de refugio, hasta el tema del señor Assange, del que todavía siguen repitiendo y que al Ecuador le ha costado tan caro desde todo punto de vista, estaba en esta declaratoria. Me sorprende que siendo la señora Naranjo la interpelante de la Revolución Ciudadana, justo se haya olvidado de hablar a nombre de esos actores políticos de octubre. Es eso lo que evitamos en octubre. Es lamentable que el país entero haya estado en la mitad de ese enfrentamiento violento. Es lamentable que hayan líderes en este país que estén dispuestos a prenderle fuego a su gente y a su país a cambio de su impunidad. Mi deber en esos días como ministra de gobierno era evitar que eso suceda. Y no creo que lo hizo solo la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la institucionalidad del país. Creo que lo hizo la vocación democrática de la mayoría de ecuatorianos, que es la que hoy permite que estemos procesando incluso esta discusión en el seno de la democracia y en el lugar en donde tiene que discutirse, en la Asamblea Nacional. Pero con todas sus letras, sin olvidarnos de ninguna de las partes de lo que sucedió en octubre. Gracias, señor presidente. De nada, señora ministra. Me ha pedido un punto de información la asambleísta Mapola Naranjo y la asambleísta, la señora vicepresidenta Noralma Zambrano. Quiero recomendarles, con el debido comedimiento, si es punto de información, hagamos uso de los tres minutos que utilizamos en los plenos, como también en las intervenciones no nos excedamos de los diez minutos. Gracias, colegas asambleístas. Prosiga, asambleísta Mapola Naranjo. Claro, señor presidente. Bueno, acabamos de ver cómo la señora ministra desvía el tema, sin acordarse que es la procesada, y hace alusión para justificar la violencia con la que actuó el Estado en los hechos de octubre. Solamente eso, soy asambleísta, le recuerdo, señora ministra, elegida por el pueblo, soy representante, y sí me duele el dolor del pueblo, por eso sí hablo con las víctimas. Solamente el punto de información, señor presidente, la señora ministra ha presentado un documento reservado como la certificación de Santa Bárbara, firmada por un señor ingeniero, debe ser Figueroa, pero que no tiene un título de experto en química, en armas, sino que es ingeniero mecánico. Ni la señora ministra es experta, ni yo, y acaba de invalidar, sin más ni más, en su prepotencia, en contra del criterio de un experta doctor en química. Tal vez, y además, le pone como si fuera menos por ser venezolana. Por favor, esos hechos, los rechazo, de racismo, de prepotencia, eso solamente, ¿qué mecanismo usó la señora ministra, tal vez pidió aquí a la comisión, señor presidente, para desclasificar ese certificado que era reservado? Aquí ya lo ha hecho público, usted sabrá tomar también las medidas necesarias del caso. Solamente eso, señor presidente, muchas gracias. A usted, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Noralma Zambrano en su pedido de punto de información. Muchas gracias, señor presidente, colegas asambleístas. Me voy a tardar mucho menos de los tres minutos, porque lo que yo quiero es recordarles a los colegas interpelantes, a los colegas que están interviniendo, que nosotros ya tuvimos el tiempo suficiente y limitado para escuchar todas las pruebas de cargo. Y en este momento, yo les ruego que los colegas asambleístas se circunscriban a realizar las preguntas a la señora ministra. Preguntas que deben ser enfocadas, obviamente, a las causales que atañen a este proceso que estamos viviendo de fiscalización. Gracias, señor presidente. De nada, asambleísta. Vamos a continuar. Tiene la palabra la asambleísta Mercedes Serrán. Prosiga, asambleísta Serrán. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenos días. También con todos los compañeros legisladores, con todo el equipo técnico que se encuentra presente en la sala. También con todos los ecuatorianos que nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicación. Y un saludo especial a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y agradecerle la comparecencia y la presencia en esta mañana dentro de la Comisión de Fiscalización. Más que todo, porque está haciendo usted un uso de su derecho a la defensa dentro del juicio político que se encuentra tramitando en su contra dentro de esta Comisión de Fiscalización. Señor presidente, si usted me permite, para tratar de ser lo más breve posible dentro de mi interrogatorio, de manera inmediata que yo realice la pregunta, la señora ministra, por favor, se dispone a contestarme, porque probablemente dentro del desarrollo de la respuesta yo reformule alguna pregunta o realice una pregunta adicional, ¿verdad? Además que en medio del interrogatorio que realice, lo más probable es que realice ser pero dentro del marco de las causales del juicio político que se ventila en esta mañana. Entonces, desearía su venia, señor presidente, para poder proceder. Muchas gracias. O siga, asambleístas, tengo el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. En todo caso, más que todo, hemos quedado claros con la intervención dada de parte de la ministra en donde ella está haciendo un sobre derecho a la defensa y además ha presentado ciertas pruebas de descargo incluyendo la del comandante, o sea, del general Carrillo, el comandante de la policía, más que todo porque, según los días atrás, él compareció a esta comisión y nosotros también como lejuntadores en uso de nuestra competencia y de facultades hemos realizado el interrogatorio correspondiente. Entonces, de alguna manera, nos gustaría hacer preguntas muy puntuales y, como mencioné, hacer algunos comentarios adicionales intermedio de estas importantes preguntas. En todo caso, la primera pregunta es, señora ministra, por favor, contéstele usted cuántos funcionarios se encuentran sancionados o se le inició un procedimiento administrativo por haber utilizado las formas lacrimógenas caducadas. En relación a lo que establece el artículo 120 del COSCO, en donde claramente establece como falta grave, y palabras suyas también diciendo que esto es un proceso disciplinario, en donde establece lo siguiente en el artículo. Constituyen faltas graves en los siguientes actos o actuaciones, una vez que sean debidamente comprobadas, punto 25, número 25, utilizar o disponer el uso de equipos, instrumentos, armas, municiones y demás materiales necesarios para el servicio que se encuentran en mal estado, poniendo en riesgo la integridad de las personas o la eficacia de la misma. Gracias. Buenos días, presidente. Si usted me permite proceder como lo había autorizado, empezaré a responder. Gracias. Buenos días, señora asambleísta. Ninguno de los miembros de la Policía Nacional está sancionado o procesado por el uso de las bombas lacrimógenas porque no se encontraban en mal estado, no se encontraban en mal estado, es decir, dañado el cartucho, que es lo que puede perjudicar el funcionamiento, y tampoco causaron ni pusieron en riesgo a nadie en la población o en la policía. Los miembros de la policía sí han sido procesados y llamados la atención a nivel disciplinario por otro tipo de faltas cometidas circunstancialmente en esos días y además también hay investigaciones en fiscalía que tienen relación con algunos de los hechos de octubre y que seguramente se esclarecerán, pero el uso de las bombas lacrimógenas fuera de su vida útil no causó ningún daño, no se encontraban averiadas y era la herramienta que la policía pudo usar en días en donde la violencia no sobrepasó. Ministra, permítame, ¿qué considera usted un mal estado? No se escuchó bien la pregunta, disculpe. Claro, nuevamente, ¿qué considera usted que se encuentran en mal estado? ¿Cuál es la actitud del mal estado a consideración y criterios únicos? Gracias. No se trata de mi criterio sino de las recomendaciones técnicas, incluso en el informe que ustedes han recibido, el de Santa Bárbara, una cosa que es importante es que aquí dicen que para el mantenimiento, para el buen funcionamiento, lo que se debe garantizar es que estén embodegadas en lugares adecuados. Presidente, por favor, si me permite que todas las personas aparecen los micrófonos para mí, las comparecencias tanto de la ministra y la mía, por favor, que estén en uso de la palabra las dos. Muchas gracias. Así lo he dispuesto a la asambleísta nuevamente, si se está yendo. Gracias, señor presidente. Disculpenme, señora ministra, los micrófonos han sido apagados. Es una persona, Joana Rosero, que es quien está prendiendo el micrófono. Se le solicita comedivamente que lo apague, por favor. Continúe. Gracias, señor presidente. Le respondo, señora asambleísta, el informe de Santa Bárbara precisamente habla de que para el mejor funcionamiento de este tipo de elementos no es solamente un asunto de la fecha, sino también la manera en la que se encuentran almacenados. La temperatura, la humedad, eso es lo que podría afectar el buen funcionamiento, las fallas operativas y el informe, el informe porque se examinaron los cartuchos del propio material que usó la policía y en este informe Santa Bárbara dice las muestras de los cartuchos analizados presentan un buen estado de conservación. Entonces, no es solamente la fecha lo que es pertinente a ser analizado, sino también que este material haya tenido el almacenamiento apropiado. Y aquí lo que dice eso, lo que dice el informe es efectivamente eso, que no existe información que permita establecer cambios o reacciones químicas del compuesto CS en la formulación de las pastillas pirotécnicas fumígenas que puedan aseverar el incremento de la peligrosidad de posibles productos de su descomposición por almacenamiento prolongado, incluso por encima de su vida útil. Entonces, aquí está en el documento que usted lo podrá revisar, que ha sido entregado a todos los miembros de la asamblea. Si gustan también el de Cóndor, que es el fabricante brasileño, dice el uso de productos después de cinco años no causa daños a la salud y puede causar desviaciones en las especificaciones técnicas o pérdida de eficiencia o mal funcionamiento. Ninguno de estos temas se dio en octubre. Perfecto, señora ministra. En todo caso, considero que, bueno, haciendo un recuento de la comparecencia que tuvo el general Carillo hacia algunos días atada en la comisión como prueba de descargo solicitada con usted, de alguna manera él mencionó de que obviamente al estar caducadas estas bombas habla de un mal funcionamiento al accionarse y obviamente no va a cumplir con el efecto para el cual la bomba fue lanzada, ¿verdad? Por lo tanto, de alguna manera consideraría, más allá de lo que yo pienso y considere, entendería que estamos venidos de una contradicción en este momento porque el mismo hecho de que esté caducada la bomba significa de que no va a operar de manera efectiva y por lo tanto está en mal estado y no va a accionarse y cumplir con el objetivo y peor aún va a poner en riesgo a los miembros de la Policía Nacional que están intentando mantener el orden que es para lo que ellos saben a las calles que es la misión que ellos tienen que cumplir con los ecuatorianos porque para eso son entrenados para eso que tienen el cargo y el título de miembro de la Policía Nacional y no solamente está en riesgo la salud porque más allá de los informes que usted ha mencionado no establece que está en un perjuicio la salud sino que de alguna manera también ponga en riesgo a la Policía Nacional para no proteger la integridad de la Policía Nacional porque la norma no va a cumplir con su función de hacer de estar así de las personas de manera adecuada a un rango de no sé a qué rango podría estar así cuál es el rango que permite los miembros que están establecidas las especificaciones pero como hay un mal funcionamiento de esta norma porque están cargadas ya han cumplido su tiempo de vida y el rango va a ser menor en la mayoría por lo tanto no está cumpliendo su función la Policía Nacional ¿qué me dice usted de esto? No hemos tenido ningún inconveniente reportado ni del lado de los ciudadanos o de los manifestantes ni tampoco del lado de la Policía Nacional no hay ningún registro de ningún inconveniente reportado por el uso o por la activación de estos elementos ni tampoco porque se hayan porque se hayan lanzado no tenemos ni un solo reporte este es el escenario más violento que ha vivido el país en muchos años probablemente en su historia reciente tuvimos 11 días de incidentes algunos días 250 incidentes al mismo tiempo 250 incidentes simultáneos si tomamos todo el material que se usó lo dividimos para 12 horas al día para 24 provincias del país se usaron 10 bombas lacrimógenas cada hora ese es el promedio del material que se usó y comprendo su reflexión y su razonamiento lo ideal sería que la policía tenga absolutamente todas las herramientas al día que ni una bomba haya tenido una fecha de caducidad previa a este incidente lo ideal habría sido que no tengamos esos enfrentamientos lo ideal habría sido que nada de esto pase pero no estamos ahora hablando de un escenario hipotético estamos hablando de lo que sucedió y cómo pudimos responder cómo respondió la policía y cuáles eran las alternativas que tenía como lo dije hace un momento y lo reitero y me ratifico si bien las instrucciones operativas no son mi responsabilidad las defiendo y las respaldo me parece mejor utilizar un gas que no es tóxico que no es más tóxico para la gente que no tiene ningún perjuicio adicional me parece mejor utilizar eso que tener una policía que baje los brazos frente a esos incidentes porque no tenía material me parece mejor utilizar eso que las armas de dotación y creo que es en ese contexto no solamente como si estuviéramos discutiendo la fecha del artefacto como si estuviéramos discutiendo la fecha del material sino en el contexto en el que fue usado y si fue prudente o no la decisión de usarlo no perjudicó a nadie no tenemos ningún registro ningún incidente de ningún policía y lo que hicimos fue contener la violencia de los días tan difíciles que se vivieron no hacerlo con armas letales no hacerlo con armas de dotación y tampoco una policía que bajó los brazos y dejó de responder correcto pero en palabras suyas ¿verdad? le pido que vaya culminando perdón señor presidente disculpe le pido que vaya culminando unos 12 minutos despido por favor sí señor presidente tengo todavía unas tres preguntas más que he realizado la señora ministra va en el marco del juicio político considero que son importantes para que pueda tener los elementos necesarios para la votación en el día que no ponga en consideración el informe final dentro del pleno de la comisión por favor si me permite gracias ministra con mucho con mucho gusto señor presidente muchas gracias señora ministra continuando por el interrogatorio por favor palabras suyas dentro de la intervención de la comparecencia de esta mañana usted mencionó que hoy conocían que existían formas caudadas y usted dijo que si habría dado la orden y la instrucción de un de formas caudadas en cualquier momento y además hizo énfasis en otra popularización en donde dice esa fue la instrucción que vi no específicamente en las normas caudadas sino en general ¿por qué hago referencia a esta frase textual que usted mencionó? porque la pregunta en concreto que viene a continuación es ¿usted es la responsable de tomar las decisiones tanto de política pública como de operaciones de la policía nacional como ministra de gobierno? Gracias señora asambleísta no soy la responsable de los temas operativos de los temas operativos se encarga no sólo el comandante general sino en cada comando en cada zona quien está al mando en determinado momento y en un incidente no soy la responsable operativa soy la responsable del diseño de políticas públicas de la reglamentación de una serie de otras tareas a las que me he referido y con las que creo haber cumplido conforme se los he expuesto en esta mañana a lo que me referí señora asambleísta cuando decía que yo di una instrucción ¿cuál fue la instrucción que di? y lo hice a través de las directrices de las disposiciones enviadas al comandante general de la policía también un documento que ustedes tienen para que lo puedan analizar con toda precaución ¿qué decía ese documento? que no se usaría la fuerza letal y que la policía usaría el uso riguroso de material disuasivo de fuerza disuasiva eso es lo que decían esos esos instructivos eso es lo que decían mis disposiciones ustedes tienen el documento firmado el 3 de octubre eran las disposiciones para ser efectivo el estado de excepción está en estas páginas a eso me refiero cuando hablo de los lineamientos generales ni soy la responsable de decir qué material en particular usar ni tampoco un policía en el momento en el que está enfrentando un incidente violento en el momento en el que está enfrentando un saqueo por ejemplo hemos hablado de algunas manifestaciones hemos hablado de algunos ataques violentos pero hubo una tarde que en Guayaquil participaron 3 mil personas en los saqueos de una zona comercial ¿cómo podía actuar la policía si no con fuerza disuasiva? incluso ahí la policía pudo haber actuado de otra manera por tratarse de un incidente de seguridad pero en esos días en esa jornada también la policía actuó usando fuerza disuasiva esa es mi instrucción usted también me preguntó si me habían consultado directamente por una bomba o no 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 corresponde la policía tiene la facultad de tomar esas decisiones operativas pero como lo he dicho hace un momento me ratifico en que puesta a elegir entre una policía que baje los brazos o una policía que utilice sus armas letales habría escogido utilizar este material que no es más tóxico para la población lo respaldo y lo defiendo defiendo las instrucciones operativas que en el nivel policial se dieron respecto del uso de ese material titulada del ministerio rector de la seguridad ciudadana protección interna y orden público será designado entre los tres oficiales de las más antiguas sus funciones son las siguientes de un listado de numerales vamos a numeral nueve y se presentó para aprobación del ministro o ministra rector de la materia las recomendaciones estratégicas y operativas para la ejecución de las políticas de tutela de los derechos de seguridad ciudadana protección interna y orden público en lo que concierne la misión de la policía nacional por ende entiendo conforme a este artículo de que se presentó para aprobación suya y con conocimiento suyo el informe de la estrategia y la operación que se va a realizar en los meses de octubre por ende este plan estratégico y operacional tuvo su aprobación usted me menciona de que de ninguna manera existía el tema de conocimiento de información de las bobas latinoamericanas caducadas entonces de alguna manera los responsables de manera directa hicieron un uso abusivo y lanzamiento de las bobas caducadas sin disposición suya entonces estamos hablando de que no hay un control de parte suya hacia la policía nacional entonces me quedan aquí algunas dudas que no que no lo voy a entender aunque me gustaría tener claro una respuesta pero para yo pueda también tener una posición clara respecto a las competencias suyas a las disposiciones que acata la policía nacional y a la libertad que tiene la policía nacional de actuar porque también me contradice un poco lo que usted mencionó en la respuesta anterior indicando de que la policía actuó a que la intención del uso de la opa que tuvo que la cargada en ese momento porque no se lo consultaron ni que acuerdan una disposición de un superior entonces aquí tiene que haber responsables del uso de la opa de las policías educadas no hay no de la efectividad o no de la norma gracias señora asambleísta usted ha ha traído a colación exactamente el artículo que hace la diferencia entre las responsabilidades de la ministra de gobierno y de la policía nacional las mías son las de emitir lineamientos directrices políticas públicas y la policía tiene la responsabilidad operativa no actúa a discreción de una manera no reglada la policía actúa con reglas cada una de las personas pero puestos en el momento del incidente y sé que el general Carrillo también así se los dijo puestos en el momento del incidente también hay ya una decisión personal que cada policía toma cuando un policía está frente a la amenaza de su vida cuando un policía está frente a la amenaza de la vida de otra persona no llama a alguien para pedirle una instrucción sobre cómo actuar en ese momento tiene los lineamientos generales tiene su capacitación tiene su formación conoce las reglas sabe las consecuencias de actuar y no actuar y en esas probablemente milésimas de segundo toma una decisión sobre qué hacer no es una actuación discrecional a la libre sin normas no es normada es reglada cada comandante de zona que en cada zona estaba distribuido el material no es que estaba solamente en Quito solamente en la asamblea era parte del material que estaba en bodegas en cada una de las zonas del país y como último recurso la policía la usó porque nos vimos desbordados por la violencia sí yo comprendo su pregunta señora asambleísta de buscar un último responsable de quien lanzó la bomba lacrimógena pero sinceramente creo que sería una cobardía de mi parte rehuir a mis responsabilidades para señalar a un policía o a un comandante o a un jefe de zona que no cometió una falta que no usó material que le ha hecho daño a nadie que no puso en riesgo a nadie que cumplió con su trabajo por encima de sus fuerzas desbordado en unos días terribles de caos y de confusión y es por eso que a pesar de no ser mi responsabilidad legal si la asamblea pretende un juicio que a mí en lo personal me parece que raya en lo absurdo que estemos discutiendo quién lanzó la bomba lacrimógena última después de los hechos de octubre pero si la asamblea insiste en este juicio y insiste en buscar un responsable en lugar de que estemos discutiendo quiénes son responsables de haber cuestionado la institucionalidad estatal cuál es nuestro proyecto de vida en común si se pone en duda la fuerza de la ley y de los agentes de la ley en lugar de que estemos discutiendo si es que en verdad se dio o no se dio un golpe de estado que ojalá el proceso penal que está pendiente nos dé una respuesta también sobre eso en lugar de estar discutiendo cómo resolver los factores que están en el fondo de estas de estas insatisfacciones la inequidad la injusticia la pobreza agravadas después del COVID en lugar de estar discutiendo eso estamos buscando el último responsable de la última bomba lacrimógena no tengo problema en asumir esa responsabilidad señora ministra efectivamente y justamente dentro de la ley de seguridad pública y del estado en su artículo 33 de la responsabilidad en los casos de estado de excepción cito textualmente durante los estados de excepción el abuso del poder por cualquier agente o funcionario del estado debidamente comprobado será sancionado administrativa civil y penalmente considerando los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos las autoridades militares y policiales serán responsables de las órdenes que impatan la obediencia a las órdenes superiores no eximirá la responsabilidad a quien también lo prevé el último inciso del artículo 166 de la Constitución de la República Remitiendo a ese inciso las servidoras y los servidores públicos serán responsables por cualquier abuso que hubieran cometido en el ejercicio de sus facultades durante la vigencia del estado de excepción por lo tanto no considero que mi pregunta anterior haya sido absurda señora ministra porque yo estoy haciendo énfasis en derecho y respaldándome jurídicamente contra lo que se encanece la ley son sus competencias sus responsabilidades y usted mismo me está diciendo de palabras textuales suyas de que sería absurdo librarse de responsabilidades para buscar un responsable en donde usted como ministra de gobierno tiene que enfrentar la situación de todo esto palabras suyas ¿verdad? pero en cuanto tiene que ver un poco el tema señor presidente pido 10 minutos más porque la verdad es que no solamente son los 10 minutos de intervención continua sino que también es parte de la respuesta que me está que me está atorgando la señora ministra por lo tanto la respuesta es bien que es mío debería que así no me ha tomado los 10 minutos todavía sin un presidente con el respeto suyo y a los demás compañeros legisladores señora ministra yo tengo a la siguiente causa presentada como interpelante en el juicio político respecto al alzamiento de las bombas acridógenas dentro de los establecimientos de acogida en donde existían personas de estados vulnerables ¿tenía usted conocimiento dentro de las universidades católicas lesiana existían personas que se encontraban en estado vulnerables como niños adultos mayores personas con incapacidad de las mujeres embarazadas con usted un sí o un no señor asambleísta por favor gracias señora asambleísta solo permítame no estaba calificando de absurda su pregunta sino el alegato del juicio político y creo que efectivamente el tema de la bomba lacrimógena caducada es un pretexto así lo he dicho antes y es lo que creo de todas maneras aquí estoy respondiendo sobre este asunto usted ha hecho alusión a las instrucciones a la obediencia de vida a los lineamientos yo quisiera añadirlo que la propia CIDH dijo respecto del informe del ecuador y dijo la CIDH condena enérgicamente todo acto de violencia y recuerda que la protesta social es legítima en tanto se desarrolla en forma pacífica al mismo tiempo recuerda al estado que las fuerzas de seguridad tienen la obligación de permitir el desarrollo de las manifestaciones y protestas pacíficas y la obligación de aislar a los manifestantes que recurren a la violencia y someterlos a los procesos judiciales correspondientes creo que esa es la distinción que tenemos que hacer sí sí conocía como lo conocía el país que los manifestantes se estaban alojando en algunas universidades y en el ágora de la casa de la cultura y es por eso que en ningún momento se dio una instrucción ni de incursión ni de desalojo ni de ataque usando los términos que algunos han pretendido a usar así como varias veces algunos legisladores han pedido que se ponga el video repito me ratifico que dije esa noche han caído bombas lacrimógenas cerca de estas inmediaciones no debe suceder no escalemos el conflicto no volverá a suceder y no volvió a suceder así se hizo fueron incidentes aislados me disculpé para evitar la escalada del conflicto jamás se instruyó hacer algo así nunca se desalojó ni estos lugares ni tampoco las gobernaciones de cada una de las provincias así que de ninguna manera pues se actuó de forma deliberada en contra de manifestantes pacíficos yo acabo de mencionar en este momento señora ministra los rectores de las universidades han hecho publicaciones en donde han rechazado profundamente el lanzamiento de bombas lacrimonistas dentro de las instalaciones de las universidades considerados inviolables más que todo establecidos en la constitución por lo tanto de alguna manera ustedes han caído cerca y los rectores de las universidades establecen el esfuerzo dentro de los centros universitarios usted es una contradicción entre su palabra y la palabra de los miembros de los representantes de las constituciones además que también representantes de los constituciones del estado del ámbito educativo mencionaron que también rechazaban profundamente el lanzamiento de bombas lacrimonistas dentro de las universidades entonces de alguna manera más allá que la institución como tal la universidad como tal es una institución protegida por la constitución y son autónomos e inviolables recordemos que ahí dentro se estaban alejando personas en estado vulnerable entonces de alguna manera no había manera o sea no había forma ni no existe modificación alguna de por qué lanzar bombas lacrimógenas ni cerca ni afuera entonces si me da algo usted expresó las disculpas porque si usted le hacía la bomba lacrimógena o sea no usted si no me refiero a la Policía Nacional actuando en el ejercicio de sus facultades la fueron fuera yo creo que no había necesidad de que usted se hagan expresar disculpas sino que usted lo hizo entonces obviamente se convertía y se confirmó de que se estaba vulnerando un derecho internacional en contra de las personas en estado de vulneración y la autonomía institucional de las universidades o sea hay dos cosas ahí que se estaban vulnerando entonces de alguna manera señora ministra yo sí creo que hay que dejar claro algunos puntos llevados a este interrogatorio porque quiere tener el regalamento necesario para poder tener una decisión el día que mantenga consideración del presidente de la comisión el informe correspondiente para poder tener una votación al respecto del juicio político como miembro de la comisión pero quisiera culminar todo esto con algunas reflexiones si bien es cierto la comisión nacional y permítame dos minutos más si un presidente y cómo está conmigo si bien es cierto la comisión nacional que está a cargo del ministerio del gobierno de alguna manera son las personas y una institución de llamar al orden a todos los ecuatorianos la comisión nacional no deja de ser no deja de estar integrada por ecuatorianos por lo tanto hay que proteger a la comisión y a todos los ecuatorianos si bien es cierto hubiera personas que fueron los que motivaron todas estas protestas por lo tanto ya la justicia ordinaria se encargará de sanción y tomar las decisiones correspondientes esto me refiero a la justicia general del estado y me refiero a la 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 por lo tanto nosotros como miembros de 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 la constitución si permite las propuestas a todos los ecuatorianos es una es una es un derecho constitucional que tenemos todos los ecuatorianos pero lo que sí no comparte no estoy dejando claro por intervenciones yo no comparto que las protestas se compienzan en violencia porque como lo mencionó el compañero Bayro la la violencia trae violencia y eso no podíamos permitir entonces por ejemplo obviamente al momento de ya de actos violentos dentro de esta protesta que hizo como una protesta pacífica entiendo que el llamado para para mantener el orden es la Comisión Nacional en caso de ser necesario y las fuerzas armadas y obviamente cumpliendo directrices del gobierno nacional por intermedio de la cantera de estado que en este momento representa la máxima autoridad como ministra del gobierno y el gobierno también de implementar las políticas públicas para garantizar el buen vivir y el estado y el buen estado a todos los gobiernos nadie está diciendo que su actuar está mal pero de alguna manera si hay cosas que no se le llevan de manera realizada dentro de de estas protestas que probablemente se convirtieron en violencia en ciertas ocasiones y en otras no por lo tanto estamos hablando de una bomba caucada que no se le quiere va a ser usado porque se era tan grave como fue esto y deberían haber sido sancionadas las personas y las policías que hicieron uso de estas bombas carucadas y las personas que realmente dieron la disposición y la orden de utilizarla y además existió una violación a los derechos constitucionales de haber atacado la autonomía y haber violado los centros universitarios ya que se violaron los centros universitarios por lo tanto me quedo con esta reflexión obviamente la primera situación era de defender la democracia y quiero dejar claro que yo fui una de las personas que dentro de la asamblea nacional en intervención posterior al día que nos convocaron una de las personas que defendí la democracia defendí la actual de el gobierno hasta ciertos límites obviamente cuando existió el uso excesivo de la fuerza obviamente no yo comparto y además teníamos que defender la democracia porque eso es un derecho constitucional y lo que nos corresponde a todos los ecuatorianos por lo tanto señora ministra me quedo con esa reflexión y la última referencia jurídica que quiero realizar más que todo usted hizo referencia al artículo 64 del PESCOP y usted mencionó tres de los múltiples numerales que existen ahí quiero dejar sentado y quiero mencionar que dentro de las competencias numerales también se encuentra planificar ejecutar y controlar el presupuesto de la policía nacional en concordarse con la planificación de la seguridad interna hay más del arco la debida y la función de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana protección interna y órden público en el marco de los derechos constitucionales en la armonía con el plan nacional de desarrollo punto cuatro ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la policía nacional punto siete en el control de desempeño y evaluación de la policía nacional de acuerdo con los estándares que se refina en las leyes y reglamentos recordemos que la constitución establece que los derechos humanos y la protección de los ecuatorianos señor presidente le agradezco por el tiempo y por la paciencia de los demás compañeros vamos a continuar tiene la palabra el asambleísta esteban melo o siga asambleísta melo muchísimas gracias presidente ecuatorianos ecuatorianas muy buenos días señora ministra buenos días compañeros asambleístas señora ministra el día de hoy está usted haciendo el uso legítimo de su derecho a la defensa del debido proceso de la presunción de inocencia no hay doble juzgamiento usted empezó diciendo que los hechos de octubre ya fueron analizados por la asamblea nacional a través de la comisión multipartidista que investigó los mismos hechos pero el proceso de juicio político lo lleva adelante esta comisión por eso no quisiera que los ecuatorianos o que se interprete de manera errada que sea que ha habido un doble juzgamiento para empezar señor presidente quisiera realizar una introducción y un contexto para luego pasar a realizar y que la señora ministra me las conteste una por una para poder nosotros conocer la verdad quiero hacer referencia principalmente a que un estado de derecho constitucional y de justicia siempre priman los principios de garantías fundamentales que protegen a toda la ciudadanía en ninguna circunstancia es posible justificar violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario previo a cualquier análisis que se plantee sobre los hechos ocurridos del paro de octubre de 2019 es necesario entender que no existe norma jurídica que ampare o permite el abuso por parte de miembros de la seguridad del estado si bien bajo el pacto social en el cual vivimos los ciudadanos ceden parte de su libertad del estado para que éste lo regule a través de agentes del orden coercitivos por fuera de lo estrictamente necesario estos están estrictamente regulados por algunos instrumentos internacionales como por ejemplo el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y el regular y que se utilice de forma progresiva la fuerza repito todos los individuos renuncian a una parte de su libertad en favor del estado otorgándole el uso legítimo de la fuerza para garantizar la convivencia entregando la capacidad coercitiva del estado pero esa capacidad debe ser regulada y limitada se trata se trata de la seguridad de todos y de todas de los agentes del orden de la ciudadanía de los periodistas y de los manifestantes sí también de los manifestantes recalco esto porque me hubiese gustado escuchar en la intervención de la señora ministra también la referencia a esto debemos convivir en paz y en ese sentido quisiera hacer señalamientos respecto al artículo 154 que ha mencionado la señora ministra de la constitución de la república en lo que hace referencia a sus competencias la seguridad la gobernanza y la gobernabilidad señora ministra hablando de la seguridad de todos y todas dentro de las declaraciones del general Roque Moreira señalaba que los distintos subsistemas de inteligencia habían indicado que podía haber un estallido social y en este sentido preguntarle señora ministra ¿se convocó algún gabinete de seguridad? señor presidente quisiera por favor que autorice a la señora ministra para que vaya contestando a cada una de mis preguntas de forma breve en función del tiempo y a que ella pueda también hacer sus señalamientos a las preguntas de acuerdo asambleísta prosiga señora ministra de acuerdo a lo solicitado por el asambleísta para no interrumpirle sino más bien mantener la fluidez de las preguntas y respuestas prosiga señora ministra gracias señor presidente no quiero dejar de mencionar algo respecto de lo que comentó hace unos minutos la señora asambleísta serrano sobre el tema de las universidades aclarar insistir la ley habla de incursiones de la policía en las universidades nunca hubo ninguna incursión nunca la policía entró a ningún lugar en donde estén los manifestantes la policía no entró a ninguna universidad la policía no entró a ninguna gobernación y la policía solo entró a la hora de la casa de la cultura cuando fue secuestrada por los manifestantes así que creo que es una distinción importante para quienes se cuestionan se preguntan sobre el tema de la inviolabilidad y de por supuesto lo importante que es mantener el tema de las universidades será motivo de otra discusión la dificultad que también enfrenta la policía para distinguir a los manifestantes pacíficos de los manifestantes violentos si es que se encuentran en el mismo lugar pero de todas maneras la policía jamás realizó una incursión y creo que este es un elemento que puede resultar del interés de la asambleísta serrano que se ha referido en particular a este tema buenos días señor asambleísta Melo usted me ha hecho una pregunta sobre las instrucciones el uso legítimo de la fuerza la defensa de todas las personas quisiera empezar por ahí en las directrices documento que ustedes tienen lineamientos y directrices para implementación del estado de excepción en el punto 3 dice establecer una respuesta oportuna necesaria e inmediata para proteger a todas las personas ante situaciones que constituyan amenaza vulnerabilidad riesgo o daño de su vida integridad física hábitat o propiedades este lineamiento para la protección de todas las personas que pudieran estar en una situación en donde sean vulnerables o que constituya una amenaza esta instrucción fue dada el 3 de octubre por escrito en el documento que consta en sus carpetas que consta en los expedientes del caso usted ha preguntado si para atender la emergencia se convocó un gabinete de seguridad más que eso señor asambleísta el presidente de la república convocó al consejo de seguridad pública y del estado el día que estas jornadas empezaban y en ese consejo todas las instituciones del estado no solamente el ejecutivo estuvimos de acuerdo en que se trataba de un atentado grave a la democracia y en muchas de las instrucciones que aquí se dieron como usted conoce no son públicas las resoluciones del cosepe o sus conclusiones pero si fue público el hecho de que se convocó y se reunió y este tema se trató en ese cosepe que es el organismo más alto de seguridad del estado le pregunto esto señora ministra porque aquí varias de las personas que pasaron tanto sus distintas indicaciones nos indicaron que no se había convocado el gabinete de seguridad con antelación pese a que los subsistemas de inteligencia señalaban claramente que iba a haber un estallido social cuando se maneja el ámbito de seguridad la prevención y en ese sentido los señores policías tienen mejor conocimiento que este asambleísta bueno pues es fundamental por otro lado de cara a velar por la seguridad de todos nosotros pudimos ver un amplísimo despliegue policial en las zonas de conflicto pero le hago la siguiente pregunta ¿qué pasó en los barrios de Quito? ¿qué pasó con la policía comunitaria? ¿quién garantizó la seguridad? porque te digo yo personalmente pude ver como a mis vecinos les tocó organizarse frente a intentos de asalto y de saqueos que vivimos en los barrios de Quito ¿cómo se organizó esa parte de la seguridad? no solamente en Quito pero principalmente en Quito las unidades de policía comunitaria también fueron saqueadas la policía fue atacada fueron quemadas en Quito fueron quemadas más de 24 UPCs en distintos lugares de la ciudad los carros de la policía ustedes vieron imágenes de hordas violentas que destruían patrulleros motos perdimos 107 vehículos en esos días violentos no solamente en Quito pero como lo he dicho principalmente en Quito una de las estrategias de los violentos organizados en octubre no de la protesta pacífica no de la protesta espontánea sino de aquella parte que fue organizada para atacar a la población fue precisamente el que los incidentes sean simultáneos y en diferentes lugares lo que en algunos casos desbordó las capacidades de la policía llegamos a atender 250 incidentes simultáneos sobre todo el día 12 de octubre el día más violento que tuvimos en donde además los manifestantes impedían incluso que la policía llegue a sus lugares de trabajo hace un par de horas ya al empezar esta exposición yo decía que el dar ese mensaje de desprotección o que la población tenga que defenderse sola no es de ninguna manera un ideal en una sociedad democrática y por eso es que la policía necesita todo el respaldo la policía atendió sin descanso incidentes en cada rincón del país traslados médicos incidentes de orden público incidentes de seguridad saqueos en todos los casos los detenidos fueron puestos a órdenes de autoridad competente dentro de las primeras 24 horas como lo manda la ley en todos los casos la policía actuó siguiendo la ley señora ministra yo pude presenciar como se realizaron las llamadas de ley 911 y nunca vino la policía a atender esos intentos de robo y de saqueo en mi barrio como lo dije en algunos casos la policía fue desbordada así es por eso actuó como actuó por eso de cara a la gobernabilidad me gustaría saber si desde su cartera de estado o usted una vez hubieron las manifestaciones de movilización entró en contacto con los grupos o con sus representantes de aquellas personas que se iban a movilizar señora asambleísta no sé si se refiere a antes de los días de octubre o a después antes de los días de octubre señora ministra sí señora asambleísta incluso personas de mi equipo estuvieron reunidas con los dirigentes de las marchas pocos días antes de esto algunos de ellos estuvieron en los meses previos a estos incidentes en mi oficina nosotros estuvimos en el ejecutivo trabajando para el indulto que el presidente dio a varios de los líderes criminalizados en los años anteriores así que sí con muchos de ellos tuve contacto antes de las protestas nunca nunca ningún tema se trató nunca nos dijeron lo que ahora dicen si tuvimos contacto con ellos en las diferentes carteras de estado inclusive yo ¿existe algún medio de verificación de esos contactos dado que aquí mismo en esta comisión ellos han dicho que no hubo ningún tipo de contacto? sí seguro que sí señor asambleísta hay toda una agenda de trabajo con las organizaciones sociales y las organizaciones indígenas que el gobierno llevó adelante y que con gusto si usted lo requiere le haré llegar a la comisión tanto la comisión multipartidista como los distintos actores que han analizado los hechos de octubre señalan como el detonante del estallido de octubre al decreto 883 muchos sectores empresariales han hecho referencia al hecho de que ellos conocían que se iban a tomar otras medidas ¿por qué se tomaron estas medidas de forma por decirlo menos improvisada? ¿por qué los otros sectores con los que ustedes habían hablado simplemente tenían otras referencias como una subida o una reforma tributaria? ¿por qué no se hizo ese diálogo con la ciudadanía? Efectivamente señor asambleísta para unos manifestantes para unas expresiones en octubre el detonante fue el decreto 883 para otros fue el pretexto el motivo por el que se toman o la justificación de las medidas económicas en realidad yo preferiría que la trate el ministro de la cartera de estado que es quien aconseja al presidente sobre los temas de economía no es esa mi cartera de estado sí señora ministra pero usted lleva la gobernabilidad lleva el diálogo con las distintas organizaciones sociales empresariales con la sociedad de ahí que yo le realice la pregunta señor ministra durante su periodo como ministra ha habido un incremento del 20% de las muertes violentas que se han vivido en el país ¿a qué se puede deber esto? señor presidente con gusto voy a responderle al asambleísta aunque no conocía que el tema de la seguridad y las muertes violentas haga parte de los de las causales de este juicio político las muertes violentas se han incrementado en América Latina el año pasado y este año y probablemente las tensiones en materia de seguridad y de convivencia también van a subir en los últimos años han sido asesinados en el Ecuador 130 niños este tipo de violencia no es solamente violencia policial aunque sí tenemos un incremento vinculado también con temas de industrias delictivas como por ejemplo narcotráfico entre el primero de enero del año 2020 y ayer la policía ha incautado señor asambleísta 33 toneladas adicionales de sustancias estupefacientes y psicotrópicas comparadas con el año pasado ahí también tenemos un incremento tenemos un incremento en la productividad de la policía a pesar de los meses de confinamiento total y de la pandemia y esa podría ser una de las explicaciones en lo que tiene que ver con violencia criminal hay tensiones que están subiendo en el mercado del narcotráfico y en la industria delictiva en el país y en el continente algunas de las otras formas de violencia pueden estar asociadas con fenómenos distintos la pobreza la pérdida de oportunidades el golpe que ha significado para toda la región el coronavirus y sus consecuencias sociales y económicas también dependiendo de cada uno de los casos de cada provincia de cada tipo de muertes violentas con mucho gusto puedo ampliar esta explicación pero como lo comenté señor presidente al ser completamente ajena a las causales que me traen a este juicio político no puedo ofrecerle más información detallada pero puedo en términos generales hablar de la productividad y algunas de las tensiones que se han incrementado en todo el continente señora ministra el pleno de la asamblea nacional con fecha del 17 de diciembre del 2019 aprobó el informe de la comisión multipartidaria que investiga los hechos de octubre que investigó los hechos de octubre concretamente en el inciso quinto número 4 se mandaba a que su cartera al estado presente información a la asamblea nacional en 30 días aparte de eso a través de la ley orgánica de función legislativa su cartera de estado estaba obligada a presentar dicha información le pregunto señora ministra por qué esa información no se ha presentado señor asambleísta si se presentó este informe escuché en la comparecencia que ustedes tenían una inquietud sobre esto y por lo tanto el informe también le será entregada una copia a la comisión porque durante estos días escuché que una pregunta se refería a este asunto probablemente la comisión especializada no se lo pudo reportar porque esa comisión no ha permanecido funcionando en la reorganización de la asamblea pero ese informe se presentó así como he presentado puntualmente ante la comisión de relaciones internacionales y seguridad que es la comisión que hace el control político periódico en materia de seguridad he presentado periódicamente mis informes y me he presentado ante la propia comisión he cumplido con todas esas obligaciones incluyendo el informe sobre el que usted ahora mismo me pregunta y que será entregado a la comisión de fiscalización señora ministra la secretaría de la asamblea nacional ha señalado que no ha sido entregada dicha información por otro lado el comandante carrizo señalaba que usted es la responsable política de la policía nacional es usted la responsable política de la policía nacional en los términos del artículo 64 del coescop sí señor asambleísta en torno al lanzamiento de bombas mucha gente confunde recintos de paz versus predios universitarios los predios universitarios están claramente regulados a través del artículo número 19 del loe donde se establece la inviolabilidad de los recintos universitarios reconoce usted que hubieron bombas que cayeron en dichos predios universitarios que se hizo esto en un proceso de persecución para proteger la contraloría general del estado quienes conocemos quito sabemos que la contraloría general del estado está lejos de los predios universitarios de por medio está la cacerada de octubre el parque del arbolito una parte del ejido no llegó a entender cómo para proteger la contraloría general del estado la cual finalmente no fue protegida que de hecho se quemó cómo se puede llegar a estas circunstancias señora ministra si señora asambleísta no no se quemó la quemaron pero efectivamente no hubo ninguna no entró nunca la policía la policía nunca entró a los a las universidades o a los lugares en donde estaban los manifestantes ni en quito ni en las ocho provincias en donde las gobernaciones fueron tomadas y creo que me he referido al tema lo suficiente no sé si es que hay alguna pregunta nueva si tengo más preguntas señora ministra en torno al artículo 97 y al artículo 120 del código de entidades de seguridad por un lado la ingeniera la química Mónica Carte de la universidad Simón Bolívar asimismo como de la universidad nacional de San Martín de Argentina con fecha del 28 de diciembre señala claramente que la descomposición o la utilización de bonas caducadas pueden al descomponerse generan cianuro de hidrógeno ácido clórico cloro entre otros elementos así mismo la empresa Conduct Technologies en sus bonas lleva impreso que dice lo siguiente atención es peligroso la utilización después de la fecha de cada dosidad usted nos ha hecho referencia a un par de informes y respuestas por parte de por parte de la empresa Santa Bárbara y por parte de la empresa construyó los elementos objetivos que tengo es que la propia bomba dice que no se puede utilizar o que es peligroso la utilización después de la fecha de caducidad le pregunto ¿conocía usted estas referencias tanto de la universidad nacional de San Martín como de la química Mónica Karcher para que se utilicen esas bombas caducadas? No señor asambleísta no había nunca leído lo que usted refiere sobre esta profesora de Venezuela Muy bien usted nos ha señalado que el informe de Santa Bárbara dice que se puede utilizar sin embargo yo le quisiera preguntar a usted el informe de Santa Bárbara tiene carácter reservado y usted aquí públicamente nos ha mostrado dicho informe usted ha realizado algún mecanismo para el levantamiento de la reserva de dicha información para poderlo presentar a la comisión de fiscalización señor asambleísta según la ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública el hecho de que un documento tenga el sello de reservado si es que no se contempla en la ley o se reporta a la defensoría que lleva el registro de los documentos que tienen estas características entonces esa reserva no lo exime de convertirse en un documento público al estar en mi correspondencia de todas maneras he pedido autorización a los directivos de la empresa para poder utilizarlo fue presentado ante la comisión especializada de la asamblea también el año pasado no es la primera vez que lo hago público lo presenté a la asamblea porque era importante su conocimiento para este propio seno de legislativo señora ministra tengo conocimiento de que usted de profesión es abogada y entiendo que si más lo bien no tiene conocimientos químicos tiene ciertas referencias al respecto pero sin embargo el informe al que estamos haciendo referencia es firmado por un ingeniero mecánico no por alguien que tenga altos conocimientos en química usted cuando decía que ha dicho informe de la empresa Santa Bárbara es firmado por un ingeniero mecánico el señor que firma el informe es el representante de la empresa y tienen los expertos necesarios también podría satisfacer sus inquietudes el informe de la empresa Cóndor que es el que fabrica este tipo de documentos también lo firma su gerente no lo firma la persona que hace la bomba firma el informe su gerente en el caso de Santa Bárbara la persona que lo firma es el ingeniero Figueroa subgerente de producción y proyectos de Santa Bárbara con la información suficiente de los análisis que ellos han hecho según un informe de la Defensoría del Pueblo el 76% de las detenciones fueron ilegales y no lo dice no lo dice la propia Defensoría sino que así lo establecieron los jueces de garantías 1.192 personas fueron detenidas de forma arbitraria y fueron trasladados no como dicta la norma sino que fueron trasladados a Patios a Cozuki no a la unidad de flagrancia como está dictado conocía usted que dichos traslados se ejecutaban de esta manera sugiero algunas otras fuentes además del informe del Defensor del Pueblo que incluso llegó a equivocarse en algo tan delicado como las personas que habían muerto dando nombres de personas que no existían pero para evitar que se cometa cualquier abuso es precisamente que la policía no resuelve una detención sino que cuando la realiza pone a la persona a órdenes de un juez que es quien dice si debe o no privarse de libertad a una persona o iniciarse un proceso así que el procedimiento por parte de la policía se cumplió en tanto es su obligación en una detención llevar a la persona a órdenes de la autoridad esa que es nuestra parte de la obligación esa que es parte de la obligación de la policía se cumplió señora ministra cuando una persona es detenida la norma dicta que debe ser trasladado a una unidad de flagrancia no a un cuartel policial ni a un cuartel militar y las personas fueron trasladadas primero a un cuartel policial o a un cuartel militar y después fueron muestras a disposición de un señor juez no fueron trasladadas a una unidad de flagrancia le pregunto usted conocía que sucedieron estos hechos los conocí con posterioridad pero usted se está refiriendo a una de las mil detenciones realizadas y en efecto esa es la situación ideal no tenemos una norma para cuando el camino entre la detención y la flagrancia está tomado por manifestantes el lugar está prendido no hay manera de llegar y en ese caso la justicia lo que dijo precisamente es que no se podía mantener la detención y por lo tanto fueron inmediatamente liberados por cierto fue la detención de más de 100 personas que entraron violentamente a la sede del poder legislativo a su casa señora asambleísta señora ministra que una sola persona sea trasladada de esta forma ya violenta la ley y la norma y el estado debe proteger a todos los ecuatorianos es independiente de que sea una sean cien sean mil los informes que nos dicen es que fueron mil 192 personas el 76% fueron detenciones arbitarias señor ministro usted ha hecho referencia que se están llevando adelante acciones en contra de servidores policiales que están siendo procesados porque según sus palabras circunstancialmente no actuaron de forma correcta ¿cuántos servidores policiales están siendo procesados sea administrativa cedilo penalmente al respecto? No conozco el número de procesos ni el número de servidores pero se los puedo enviar con gusto puedo sí decirle que incluso yo estoy contenida estoy demandada en algunos de estos casos Muchísimas gracias señora ministra Gracias a usted asambleísta continuamos tiene la palabra el asambleísta Axalón Campo Verde Robles prosiga asambleísta Gracias señor presidente colegas asambleístas buenos días señora ministra señor presidente señor presidente permítame un minuto solo voy a cambiar las pilas de mi micrófono esperamos un momento colegas asambleístas hay un micrófono que está haciendo interferencia colegas creo señor presidente que tengo ya sonido le agradezco mucho su paciencia mil disculpas la interrupción asambleísta no se preocupe señora ministra muchas gracias luego de escuchar con detenimiento su comparecencia misma que ha dejado en claro algunos temas y que nos va a permitir recopilar los elementos necesarios para decidir lo que corresponde lo que corresponda siempre apegados a derecho respetando el debido proceso y por supuesto la presunción de inocencia de forma objetiva y sin el ánimo de perseguir a nadie porque aquí no estamos para eso tengo señor presidente algunas preguntas que quiero formularle a la señora ministra a fin de poder aclarar algunas dudas que todavía quedan o queden mismas que con su autorización le pido presidente que la señora ministra vaya contestando una por una con mucho gusto asambleísta y para no interrumpirles que fluyan señora ministra le pedimos que conteste las preguntas gracias presidente muchas gracias en base a lo determinado en el artículo 154 de la constitución de la república y artículos 2 4 62 63 y 64 del código orgánico de entidades de seguridad ciudadana y orden público voy a realizar la primera pregunta señora ministra hasta dónde llega su participación política como ministra de gobierno en la policía nacional nuevamente buenos días asambleísta campo verde la participación la responsabilidad del ministro la ministra de gobierno está en el coescopo en los artículos 63 y 64 en términos generales es una responsabilidad que tiene que ver con la conducción de la política pública la reglamentación la conducción política el garantizar la coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados resolver en última instancia los recursos de apelación supervisar los órganos se encuentran todas en el artículo 64 y tienen relación con la política pública más no con la parte operativa creo que esa es una distinción importante que ha salido a colación varias veces durante esta jornada y es la distinción entre el ministerio de gobierno y la institución policía nacional muchas gracias usted es quien planifica prepara dirige y coordina las estrategias operativas de la policía nacional para el control de conflictos internos como el que sucedió en octubre del dos mil diecinueve no señor asambleísta mi responsabilidad son los grandes planes como el plan nacional de seguridad ciudadana y convivencia pacífica dos mil diecinueve dos mil treinta mi responsabilidad son los lineamientos en situaciones excepcionales que di el día tres de octubre no es mi responsabilidad la planificación operativa para cada una de esas planificaciones o para cada una de esas decisiones existen directrices en cada territorio el informe el informe que tiene la comisión especializada de la asamblea nacional si la memoria no me engaña tiene más de mil quinientas páginas que contienen todos esos informes que en su momento pusimos en conocimiento de la asamblea y que si lo consideran necesario podemos volver a entregarlos a la comisión de fiscalización para diferenciar claramente cuáles son mis responsabilidades y aquellas responsabilidades operativas en cada nivel de mando muchas gracias a pesar de que al inicio de su comparecencia ya se ha referido al régimen disciplinario y solamente con el fin de tener claridad sobre este aspecto ¿qué autoridad civil o policial es la responsable de garantizar que los derechos de los servidores policiales previstos en el artículo noventa y siete del código en mención sean ejercidos sin interferencia? el artículo noventa y siete se refiere a los derechos y las obligaciones de los policías la policía tiene su propio régimen disciplinario una inspectoría general sus propios procedimientos en esos procedimientos también se respeta todo el debido proceso y solo en caso de una apelación luego de que se ha tomado una decisión ahí puede intervenir en derecho el ministerio de gobierno siendo yo como ministra la autoridad de apelación pero no soy yo la sometida al régimen disciplinario de la policía aprovecho su pregunta señor asambleísta porque hace un momento me parece que alguno de los legisladores se refería a unas decisiones mías como ministra como falta grave yo no soy susceptible de cometer una falta grave según el COESCOP porque ese código regula a los señores y a las señoras policías no a mí en mi calidad de ministra este es el régimen disciplinario interno de la policía nacional yo me someto al control político de la asamblea nacional como lo estoy haciendo ahora mismo y a las leyes que me corresponden como ciudadana ecuatoriana que no tiene función de policía gracias señora ministra gracias gracias asamblea siguiendo el mismo orden les son aplicables a usted de las faltas graves determinadas en el artículo 120 del código referido que prácticamente estaba o termina de decírmelo justamente justamente eso porque está contenido en el cuerpo del juicio político así es señor asambleísta no me son aplicables finalmente señor presidente señora ministra la última pregunta en la solicitud de juicio político también se ha mencionado que ha existido un exceso en el uso de la fuerza por parte de la policía nacional usted fue quien dispuso u ordenó que los servidores policiales se excedan en el uso progresivo de la fuerza permítame señor asambleísta volver a referirme a los lineamientos que yo entregué por escrito a la policía nacional en octubre del año pasado es el oficio está en su poder pero me ratifico el oficio veinticinco sesenta y seis cumplir su misión con estricta sujeción a lo previsto en la constitución la ley y el ordenamiento jurídico vigente contribuir según sus competencias a precautelar la seguridad ciudadana mantener el control del orden público la protección interna para el cumplimiento del ejercicio de los derechos y las garantías de las personas durante la vigencia del estado de excepción establecer una respuesta oportuna necesaria inmediata para proteger a todas las personas ante situaciones que constituyan amenaza vulnerabilidad riesgo o daño de su vida integridad física hábitat o propiedades proteger a las máximas autoridades de las funciones del estado y sus sedes aplicar procedimientos en el cumplimiento de esta misión adecuar rigurosamente el accionar policial al principio del uso progresivo de la fuerza planificar y ejecutar las acciones necesarias en coordinación con las entidades correspondientes del nivel desconcentrado para garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos e impedir los cierres de vías conforme a los procedimientos previstos para el efecto emitir según proceda lineamientos y directrices operativas a los respectivos comandos zonales respecto a las medidas a adoptar de manera focalizada y conforme al nivel de conflictividad para la suspensión del ejercicio del derecho a la libertad de asociación y reunión en estricta relación a los motivos del estado de excepción así como la limitación del derecho a libre tránsito en el caso que se atente contra derechos y garantías del resto de los ciudadanos las directrices de manera completa para su análisis señores legisladores señor asambleísta han sido entregadas a la comisión gracias señora ministra gracias señor presidente no tengo más preguntas gracias a usted asambleísta tiene la palabra la asambleísta Lourdes Puesta como interpelante prosiga asambleísta Lourdes Puesta gracias señor presidente buenos días buenos días colegas legisladores buenos días señora ministra señor presidente por favor si por su digno intermedio se le puede consultar a la señora ministra de dónde eran o cuál era la procedencia de los gases utilizados en el mes de octubre del año 2019 por la policía nacional le solicito señora ministra se digne dar respuesta gracias señor presidente buenos días señora asambleísta se usaron aproximadamente 40 mil gases durante esos días no puedo tener una respuesta específica pero con mucho gusto se la pediré a la dirección de logística de la policía nacional para que pueda explicarle las diferentes compras las diferentes adquisiciones los diferentes lotes las diferentes fábricas porque al ser casi 40 mil gases 40 mil bombas lacrimógenas las que se usaron en todo el país su origen es muy diverso otra pregunta por favor alguna vez por falta de material conociendo por supuesto que es un derecho de la policía nacional contar con el equipamiento armamento equipos necesarios y es por supuesto obligación del ministerio rector proveerles de los mismos alguna vez a falta de material se ha pedido a préstamo algún país vecino por ejemplo material CS en este caso los gases señor presidente puedo responder con mucho gusto sigo ministra gracias señor presidente sí señora asambleísta una pregunta adicional dentro del informe que presentó la señora ministra se menciona que se hizo en el mes de octubre del año 2019 una adquisición de materiales mi pregunta puntual en este caso es esa adquisición de materiales fue para la policía nacional ecuatoriana o fue para devolver todo el material prestado en octubre del año 2019 por la policía nacional colombiana para la policía nacional del ecuador señora asambleísta me podría decir señora ministra por qué o cuántas municiones cuánto equipamiento tenía nuestra policía para tener que pedir en préstamo un país vecino en este caso gases latrimonial menos señor presidente puedo responder digan señora ministra señora asambleísta con gusto le enviaré un informe detallado de la dirección general de logística lo que sí puedo adelantarme a decirle es que en ningún caso material suficiente para una situación que desbordó toda planificación de la policía esas son mis preguntas señor presidente gracias señora ministra por sus respuestas gracias a usted asambleísta continuamos tiene la palabra el asambleísta Rodrigo Coyahuasco gracias presidente un saludo a todos los miembros de la policía que se encuentran acompañando a la señora ministra que entiendo que estarán con permiso con cara a vacaciones porque de pronto deberían estar en sus funciones igual forma la ministra bueno en este momento estamos para hacer preguntas conocer justamente en su descargo que está haciendo así como también hay que hacer algunas informaciones para que se conozcan en torno a esto pues la señora ministra manifiesta que los de octubre es la primera vez que se da en el país sobre este tipo de levantamientos y movilizaciones que ha hecho la sociedad civil y el pueblo de cuatro historiano solo les recuerdo que en 1983 como os va a gustar fue de igual forma o mayor lo mismo y que